Destacamos la coordinación respetuosa, por cierto, muy, muy respetuosa en el combate a la delincuencia, al delito, esa coordinación que debe haber entre la Federación y los estados, el estado de Sinaloa, que es en particular lo que vimos. Vamos a tener muy buena coordinación, vamos a seguir discutiendo proyectos específicos para mejorar infraestructura de combate al delito, avanzar en el terreno de la inteligencia para detectar los espacios, los lugares donde se encuentra, donde se genera y donde viene el delito.